Hoy vamos a reconstruir a la Atalanta de Bérgamo, equipo que le está yendo bastante bien en la actualidad y un equipo que me gustó bastante, 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 tiene una plantilla interesante. Pero esta intro va a ser para explicarles muchachos, me voy a demorar un poquitín, pero espero que tengan paciencia. Quiero, o más bien, he notado que últimamente la interactividad entre ustedes y yo se ha perdido bastante, no estamos interactuando, intento contestar comentarios, pero pues a veces eso no es suficiente y he decidido crear dinámicas durante, bueno, durante más bien los videos a partir de este video. Vamos a tener dinámicas en donde nos podamos divertir un poco, tanto ustedes como yo, que esto no sea solamente un gameplay, sino que también podamos hacer cosas divertidas durante el video. La dinámica no sé si les vaya a gustar, sino si es así me lo hacen saber en los comentarios, de todas maneras en las tarjetas, creo que es por este lado. Vamos a ver, o voy a dejar una encuesta si te gusta este nuevo estilo de hacer videos en el canal. ¿En qué consiste? Bueno, justo ahora voy a dejar, supongo que voy a dejar por aquí la silueta de un jugador que es de este club. Es de este club, he entrado a Google, he buscado con el nombre del jugador, lo he buscado en PNG y el primero que me apareció lo he tomado y pues, bueno, lo he modificado, digámoslo así, para que no se vea quién es. Lo voy a poner, chicos, a esta, bueno, esta silueta la voy a poner en alguna parte del video, en algún lugar y la idea es que ustedes lo identifiquen. Primero que todo, digan de quién se trata y segundo, me digan en dónde, en qué parte del video está. Es decir, si está en el minuto 10, si está en el minuto 15, si está en el minuto 8, etcétera, etcétera. Me dicen, Andrés, el jugador se llama Pepi Total y está en el minuto 3. Excelente. Hasta ahí, normal, espero que lo hayan entendido. Si no, pues, se devuelven el video, pues, para no hacer esto tan largo, ¿no? Una vez hagan esto, van a tener un premio, obviamente, hay un premio para eso y el premio es, pues, es un viaje, realmente es un viaje con todo totalmente pago. No, 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 estoy jugando, estoy jugando, chicos, nadie puede viajar, todos tenemos que estar en casa. No, 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 si hay un premio, el premio es que para el siguiente Reconstruyendo, el ganador va a ser el que elige el equipo a reconstruir. Es decir, si tú ganaste, tienes el total derecho, eres libre de escoger el equipo para el próximo video, para el próximo Reconstruyendo y vas a ser saludado con todas las de la ley en ese Reconstruyendo, en ese video. Voy a decir, bueno, Julano fue el que adivinó y fue el que escogió el equipo para reconstruir. Ese será el premio, espero les guste, porque yo sé que a ustedes les encanta que reconstruyamos los equipos que a todos y cada uno les gusta, ¿no? Entonces, creo que es un buen premio. También tener en cuenta que si ganas, debes mirar en la lista de reproducción que voy a dejar en el comentario fijado, debes fijarte que el equipo que escoges no vaya a estar ya reconstruido, porque no tendría mucho sentido que me dijeras que reconstruyera, no sé, a Leipzig, sabiendo que hace poco lo reconstruimos. Entonces, un equipo que no esté y pues ya eres libre de escoger el que se te plazca, el de la liga que se te plazca, etcétera, etcétera. También, ojo, no se reciben comentarios editados. Eso de que pronto ganaste y pusiste en equipo y luego te arrepentiste y vas a cambiar a otro equipo, no. Si está editado el comentario, no funciona. Tienes que pensarlo bien antes de comentar. Y por último, obviamente, saber quién va a ganar, quién va a ser el ganador, pues eso es complicado porque muy seguramente todos van a encontrar al jugador o van a encontrar la silueta de este jugador en la parte en donde lo voy a dejar del video y muy seguramente si van detenidamente mirando, van a saber dónde está y de qué jugador se trata, porque, como digo, es un jugador de aquí, de el Atalanta. Entonces, dadas las cosas, creo que el ganador va a ser el comentario que más tenga likes. Ahora, esto que da la probabilidad de que en el caso que tú, bueno, no puedas o no quieras participar de esta manera o simplemente no lo encontraste, pues puedes ayudar dando tu like y pues en el próximo video será tu oportunidad, si en este no lo fue, porque pues será muy difícil decir quién fue el primero que comentó. Me es complicado porque una vez se publique el video, pues llegan muchos comentarios. También la promo es válida por las primeras 24 horas del video. Hoy sábado se publica y mañana, domingo, máximo hasta mañana, domingo, voy a escoger el comentario ganador. No importa si gana por un like, no importa que... Ahora, si todos los comentarios solo tienen un like, pues se pierde el concurso, pero si hay uno que tiene dos likes, pues perfecto, ese gana. No importa, lo importante es que gane así sea por un solo like. Chicos, por último decirles, no sé si ya en las tarjetas les dejé una votación, una encuesta, pues si les gusta estas dinámicas, si tienen alguna dinámica así por este estilo, me la hacen saber a través de los comentarios, si les gusta esto lo seguimos haciendo. También díganme si hay algún otro canal de FIFA en donde los incluyan en este tipo de dinámicas o esta es la primera vez que ven estas cosas en los videos. Y por último, ya, ya para despedirme, sé que me estoy haciendo, estoy haciendo esto muy largo, quiero pedirles que estén también muy atentos al modo carrera, a este reconstruyendo, básicamente porque he instalado un mod para supuestamente que le da realismo, el mod 3.0, realismo 3.0, y hay cosas que la verdad sería bueno analizarlas entre todos, ya que tenemos unos partidos interesantes, unas simulaciones muy curiosas, también unos valores de mercado muy, muy, muy curiosos. Entonces me lo hacen saber a través de los comentarios si sí es realista o si no funciona ese mod. Sin más, poderoso like, suscríbete, sígueme en Instagram, sería maravilloso. Vamos con el video que me imagino que ya, ya están bravísimos con esta intro súper larga y ya, 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 empieza el video. ¡Mexplay! Muy bien, chicos, debido a tanto sonar en comentarios, vamos hoy con este Atalanta que, según la historia, nos dice que viene desde 1907. El club fue fundado en ese año y con sede en Bérgamo. El club es conocido por su habilidad para producir jóvenes talentos que a menudo llegan a formar parte de la selección nacional. Agregó una copa nacional a su vitrina de trofeos. ¡Ojo! Eso agregado. El Atalanta es apodado la Dea, la diosa, porque su nombre fue tomado de la atleta de la mitología griega. Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Aquí tenemos, vamos con un nuevo episodio de esta serie Reconstruyendo Equipos. El turno es para el Atalanta. El invitado especial es el Atalanta. Recuerden que venimos, en este caso venimos de la Premier League o venimos más bien de Irlanda, digamos que del Reino Unido. Porque el episodio inmediatamente anterior fue con el QC de Dublín. El equipo, aparentemente el peor equipo del FIFA. En esta ocasión vamos con el Atalanta. Tomamos un vuelo directo hasta Bérgamo, hasta la ciudad de Bérgamo, en Italia. Y vamos a mirar qué podemos hacer con este Atalanta que tiene una plantilla interesante. Jugadores muy, muy valiosos. Entre ellos, obviamente, nuestro lugar, Dubán Zapata. Que suena también bastante por ahí. Creo que hay clubes muy grandes europeos que quieren ficharlo. Esperemos qué pasa. Pero de momento, vamos a mirar. Tenemos 9 millones de presupuesto en transferencias. Un valor de club de 150 millones de euros. Estos 9 millones hay que multiplicarlos por 6. 9 por 6, 54. 5 millones 400 más. Eso tal vez sería un promedio más o menos de 14 millones. Entre 14 y 15 millones de presupuesto. Chicos, he decidido también hacer este reconstruyendo. Porque sonó muchísimo en comentarios. Y porque de momento en la Serie A, este Atalanta le está yendo bastante, bastante bien. Aunque este fin de semana perdió. Bueno, más bien empató ante. Contra quien se contale las verán. El Asberona empató, perdón. De visitante y perdió la oportunidad de ser segundo en la tabla. El Inter de Milán lleva 72 puntos. Y el Atalanta 71 perdió la gran oportunidad. El Atalanta de ser segundo. Pero en este momento está en puestos de Champions. Recuerden que Champions también le está yendo bastante bien a este club. Entonces nosotros vamos a ver qué modificaciones hay que hacer. Ya tengo jugadores en mente. Pero vamos más bien a la plantilla y no perdamos más tiempo en esta sección. Espero que les haya gustado el background que ven de fondo. No, me gusta, me gusta chicos. Ya mirarán el técnico también que me he diseñado. Es una locura lo que puedes hacer con los mods. Chicos, con los mods. También espero que les haya quedado muy claro en la intro. La dinámica, las dinámicas, las dinámicas sí que vamos a tener en los próximos videos de este canal. Let's Play. Bien chicos, esta sería la plantilla. Una plantilla que información nos ofrece. 3-4-1-2. Dos delanteros centros. Sí, porque tenemos dos delanteros muy, muy interesantes. Bueno, de hecho tenemos tres. Que serían en el caso del colombiano Duván Zapata. Y también Muriel que nos serviría para la sustitución como relevo. Pero hay un problema con estos dos señores. Y es que ninguno de los dos. Bueno, Duván Zapata, no. Sí, definitivamente ninguno de los dos tiene crecimiento. Y Lysix tampoco, ¿no? No tiene ningún tipo de crecimiento. Están totalmente estancados. Lysix con 84. Pero no tiene crecimiento. Pues tiene 31 años. Nos ayudaría en la primera campaña. Pero en este club tenemos algo interesante. Y es que no tendríamos que preocuparnos por delanteros centros en un futuro. Este señor también nos serviría para unas tres campañas. Dos campañas, de hecho dos temporadas. Y al igual que Duván Zapata, que ya nos muestra 28 años. Un poquito entrados en edad. Acabas de encontrar el jugador. Ahora suscríbete. Ya ganaste. Suscríbete. Deja un poderoso like. Este canal es increíble. No entiendo por qué no lo haces. 10 minutos y aún no lo haces. Vamos, suscríbete. Digo yo, pues para la idea que mantengo yo en este canal, ¿no? Pero aquí tenemos algo importante, chicos. Y ese señor Piccolo y el señor Traoré. 64 y 62 de valoración global. Pero sus potenciales están por encima de, por parte de Piccolo, de 84 a 86. Y por parte de Traoré de 82 a 84. ¿Esto qué significa? Debido a que Traoré tiene 16 años y este señor Piccolo tiene 18. Quiere decir que estos señores con entrenamiento personalizado, que es lo que voy a hacer, obviamente, pueden crecer muchísimo, chicos. Pueden crecer muchos. Entonces yo creo que de momento no nos vamos a preocupar por lo que sería la delantera. Ahí estamos bastante bien. Vamos en el medio centro. Este señor Gómez aquí sí me gustaría traer, pero no en esta temporada, sino en la próxima. Me gustaría traer un medio centro ofensivo top, muy top. El presupuesto de este equipo para esta temporada no nos da para comprar un gran medio centro ofensivo. Pero yo creo que podemos, con el argentino Gómez, de 31 años, podemos hacer algo todavía. Podemos dejarlo esta primera campaña para sustituirlo. ¿A quién tendríamos? A Pazalic. Pazalic debe ser este castaño. Castaño. No sé cómo se pronunciará eso. Puro italiano, supongo. Y también al señor Milanovski. Milanovski, creo que dice ahí. Pero estos señores, bueno, Milanovski tiene de 80 a 82 de potencial y el señor Pazalic tiene de 82 a 84. Creo que está bastante bien para sustituirlos porque en lo que es en el medio campo estamos bien, chicos. Estamos con estos dos señores y también tenemos a este señor que lo voy a poner en venta. Que no le veo mucho futuro con nosotros, ya que su, como decirlo, su potencial está totalmente estancado, chicos. 78 de valoración global y el 78, sí, 78 de potencial, mejor dicho, está totalmente estancado en suizo. Lo mismo que el señor Derrum, Derrum también está estancado. Los he puesto en venta, pero bueno, más adelante ya veremos si los puedo vender. Tienen 27 y 28 años para sustituirlos. Está en este señor y por aquí había visto aún, déjenme ver, ah, no, concluí el préstamo, chicos. Teníamos un francés para este mediocampo de nombre Tamece o Tamece y lo he sustituido. Lo he estado en calidad de préstamo y lo he entregado, chicos. Le he dicho que se vaya porque tal vez, bueno, tal vez creo que le embarré. Esa es la cosa. Bien, vamos en las extremos, chicos. Tenemos a Gosen y tenemos a este Hateboard. Bueno, ¿qué nos ofrece potencial? Este señor está totalmente estancado. Bueno, tiene una rayita de crecimiento, tiene 79 de potencial y este señor Gosen. Como extremo izquierdo, sí, nos ofrece de 81 a 83 y también tenemos a Castaña. Este que está aquí, que también tiene de 81 a 83. Este sí borra. No tiene crecimiento, pero bueno, sí tiene crecimiento de 77 a 79 de potencial, pero es muy poco. Realmente me he inclinado en esta campaña o en esta temporada en fichar un extremo derecho. Sí, voy a traer un extremo derecho, ya lo tengo visto y se envía un reclutador, envía un personaje a buscar algo en varias ligas. Encontré algo interesante, chicos, encontré algo interesante. Ya lo veremos más adelante de quién se trata. Muy bien, en la defensa el equipo no está tan mal, realmente está bien, pero tenemos un problema y es justamente este que está aquí, Caldara. ¿Qué es el que más tiene potencial? Tiene de 84 a 86, pero Caldara está en calidad de préstamo. Creo que está por dos temporadas y mal no estoy. Palomino, este Gimsky, ¿cómo se pronunciaría? The Gimsky, bueno, Gimsky, como sea, este tipo que está aquí, no tiene, bueno, tiene potencial 2, es decir, de 77 a 77 a 79. Palomino también está totalmente estancado y este Toloi también está totalmente estancado el brasileño. No sé, me siento un poco raro hoy para hacer videos, chicos, estoy rarísimo. Para sustituirlo tendríamos a Caldara y trajimos a Mancini que estaba en calidad de préstamo. Este Mancini tiene, bueno, tiene bastante potencial, un potencial exactamente de entre 83 a 85 con el futuro. Bueno, en el futuro supongo que va a ser el capitán de la defensa, digámoslo así, el que va a dirigir lo que es la defensiva del club por su corta edad y por su potencial. 83 a 85 de potencial está bastante bien. Lo he traído para ponerlo a entrenar y además tiene una valoración muy interesante ya, 77. Entonces, de momento tal vez me traiga un defensa central pensando en vender a Palomino, si logro vender a Palomino, algunos de estos que están acá que no tienen mucho crecimiento. Las jóvenes promesas, bueno, ya las vimos realmente a tener muy en cuenta este señor Piccoli y Traoré. Otro interesante sería este Sútalo, que sí hay que tenerlo muy, muy en cuenta, donde lo ponemos a Sútalo, lo pongámoslo aquí a ver. Hay que tenerlo muy en cuenta porque tiene una valoración global de 72 y un potencial, chicos, ojo, un potencial de entre 83 a 85. Otro sería Velanova, ¿dónde estás? Velanova, aquí. Este Velanova también tiene 67 de valoración global, hay que dar el entrenamiento personalizado. Tiene 67 de valoración global y un potencial de entre 82 a 84. Estos señores están bastante, bastante bien, pero este señor es como más lateral derecho. Muy bien, ahí está, chicos. Así nos vamos a ir. Voy a intentar traer a alguien para esta posición. Ya veremos a quién encuentro por ahí, alguien interesante y tal vez un defensa central, pero solo tal vez. Porque Sútalo y Mancini van a dirigir nuestra defensa, al menos de momento. Muy bien, vamos al mercado de fichajes porque ya hemos consumido bastante tiempo en esta sección. Dios, lo siento. Chicos, estas negociaciones saben que no suelo ponerlas. Solo quiero que vean al gomelazo que tenemos de director técnico, chicos, veamos. Voy a negociar este señor Bright Osayi Samuel, un nigeriano con un potencial, bueno, la valoración global de 72 y un potencial de 80 a 82, más o menos. ¿Cuánto ofrecemos por este señor ofrezcamos? Siete millones. A ver, enviar oferta. El señor, nuestro director técnico, el señor Pichis. A ver, Giuseppe Char. Ah, mira tu oferta, esa muy baja, ¿no? Réplica, a ver, pongámosle ocho millones. A ver qué dicen, es el valor comercial de este señor, ¿no? No se baja de los 9, 900, entonces vamos a ofrecerle 9, a ver, dejemos los 9, 500 porque posiblemente se nos baraje. Muy bien, chicos, ahí está, he decidido comprarlo y básicamente nos quedamos sin presupuesto, eso es lo que parece de momento. Estos serían los fichajes, el primero de ellos para reforzar el medio campo, ya que he hecho unas ventas en ese sector de la cancha, he hecho varias ventas, de hecho dos, creo que fue que dice, bueno, ya lo veremos. El primero de ellos es el señor Albert Zambi Lokonga, Zambi Lokonga, un belga, chicos, de 19 años, medio centro nato, también medio, o más bien hombre de contención. Creo que nos funciona bastante bien ahí, tuvo un valor de 11.5 millones y su valor actual es de 14.5, su valoración cuando lo compré era de 72 y ya va en 73. Ya hemos jugado, obviamente, partido, ya acabó el mercado de fichajes. Chicos, aquí hay un pequeño detalle a tener muy, muy en cuenta. Obviamente por tener el background que ven de fondo o el fondo de pantalla, lo que sea, aquí hay un mod instalado para este modo carrera. Normalmente no lo hago, pero me pareció interesante aplicarlo en esta ocasión. Porque tenemos las equipaciones de la temporada 2021, por todo ese tipo de cositas y por darle algo de variedad al juego. Resulta que este mod supuestamente lo hacen con la intención de mejorar el juego, es decir, de darle más realismo y dar valores reales a los jugadores. Por ejemplo, este señor podría tener o haber tenido un valor de 5 millones de euros en la primera temporada, chicos, o sea, en esta. Pero aquí nos valió 11 y ha aumentado un poco más, es decir, está muy costoso. Aquí hay algo de ficción, no lo sé. Realmente el mod lo que intenta es darle realismo a la cosa. Tal vez FIFA no le da demasiado realismo y tal vez el mod si lo hace. En realidad este mod, yo ya lo conocía, aunque esta es la versión 3.0, es el mod de FIFA. Ya saben que este creador de parches fue dado a conocer últimamente, bueno, ya hace como un mes, por parte de Robert PG, que hizo un video mostrando lo que hace el parche. Esta es la última versión, yo ya tenía conocimiento, porque como saben ustedes, yo soy jugador de PC y hace tiempos instalo mods y cosas de esas, pero no había querido probar este 3, bueno, la versión 3.0 del mod realismo, realismo mod de FIFA. Y ahorita lo estoy probando, chicos, porque me animé a probarlo, ya que tenemos, o vamos a poder, tenemos, sí, el Blasileirao totalmente licenciado, entonces, por eso, porque pienso hacer algo con el Flamengo, pero eso es más adelante. Así que, tener muy en cuenta los valores, chicos, aquí están, no sé si alterados a favor nuestro o si están demasiado exagerados, no lo sé exactamente, bueno, un poco exagerados en comparación al juego, pero las ventajas son para allá y para acá. Es decir, puedes comprar un jugador tal vez más barato o más caro, pero también puedes vender un jugador más caro o más barato. Supuestamente el mod está diseñado para dar valores más reales, más similares a lo que sería TransferMarket. Con eso, espero haber dejado claro este tema de los valores, porque muy seguramente me van a decir, oye, pero lo compraste demasiado barato y ya, mira, ni siquiera se ha empezado la temporada. Bueno, ya la empecé, pero ya tienes 4 millones, 3 millones ganados. Bueno, en fin, continuemos. Bien, otro es el señor Bright Osayis Samuels, un nigeriano que como extremo derecho tiene una edad de 21 añitos. Tiene, bueno, este sí me costó 9.5 millones y como pueden ver aquí ya hay una, algo más, como decirlo chicos, como más real, entre comillas, porque su valor es de 8 millones, 72 de valoración global y un potencial de entre 80 a 82. Los números, la aceleración y el sprint de este sujeto son sencillamente maravillosas, maravillosas. Y por último, pero no menos importante, el señor Gonzalo Maroni, que ya ha estado por aquí en el canal, ya ha sido protagonista en otras ocasiones y esta vez lo he comprado por 4 millones, su valor comercial es de 3.1 millones. Lo hemos comprado por 4 millones. El potencial de Maroni, chicos, es bastante, bastante interesante. De 80 a 82, aquí hay algo que me dejó un poco triste, chicos, y es que no me había fijado, pero Maroni tenía más potencial. En otros, anteriormente tenía más potencial, tenía, bueno, FIFA está actualizado, lo tengo actualizado a julio. Pero bueno, en fin, no sé, no sé Maroni tenía más, aquí nos aparece que tiene 80 a 82 y Maroni era como de 84, háganmelo saber en comentarios. Bueno, sí era como de 84, 85 era el potencial de Gonzalo Maroni, el argentino. Muy bien, veamos las ventas. Hemos vendido estos señores, he vendido jugadores que no tienen crecimiento, jugadores que están totalmente estancados, los he vendido. Otro es este señor, Rafael Toloi, porque tenemos muy buenos defensas centrales, creo que nos vamos a poder defender bastante bien. De hecho, creo que no voy a fichar defensas centrales, este proyecto inicia sin fichajes para esa zona, porque tenemos muy buenos defensas centrales. Y este señor, Martin Run, de pronto va a ser criticado esta venta, pero hombre, tampoco tiene crecimiento, está estancado. Pues nada, no podemos hacer nada. Chicos, vamos al final de la primera temporada. Recuerden que obviamente este club está en Champions, le está yendo bastante bien en la actualidad. Pero nosotros vamos a tener la primera presentación en Champions y veremos qué nos, o cómo nos va. Faltaba otro, faltaba otro, chicos. El señor que ha sido vendido al Wolverhampton, el señor Remo Freuler. 27 años, también sin potencial, está totalmente estancado. Bueno, quedé un poco triste con el tema de Maroni, pero hombre, no entiendo. Creo que tenía más potencial. En fin, vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Bien, chicos, ya saben, este club está en Champions y el grupo C es el que nos recibe junto con el Shakhtar, Dinamo Zangreb y el Manchester City. Vamos a disfrutar esta fase de grupos de la Champions League 19-20. Perfecto. Este mod nos permite regresar a FIFA 19 en cuanto a la simulación. Chicos, miren, ahí está. Miren cómo se va lento, ya no se va directamente al final del partido, sino que vamos poco a poco. Gol de Petrovic. Ah, no, Petkovich es la cosa. Petrovic, Petro, 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 no. Petrovic, Petrovic. Y 2-0 caemos. Estoy notando algo curioso en este mod, chicos. Y es que ganar de manera simulada no es tan fácil. Realmente es bien, bien complicado. 2 por 0 caemos ante el Zangreb. Segundo partido de Champions. Veamos, recibimos al Shakhtar. Si podemos hacer algo interesante. Chicos, lo dicho, es más complicado. Este se supone que esté, por eso se llama Realismo Mod, o algo así, Realistic, algo así, Mod. Porque se supone que modifica también el gameplay y pues se supone que va a ser más difícil o le va a dar más realidad al gameplay. Va a ser un poco más lento, más pausado, etc. Hay bastantes cosillas que tiene este mod. Un partido que evidentemente no creo que ganemos. Ya veremos, pero no, no, no lo creo. Hay algo interesante en este mod y es que los jugadores como que se cansan más. No sé, como que le da, no se recuperan tan rápido. Bueno, hay algo curioso ahí, chicos. Definitivamente hay muchas cosas raras que, bueno, no son raras. Tal vez son buenas, tal vez son malas. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a jugar con este tipo de diferencias, digámoslo así. A ver, nos va goleando el City. Dejemos que nos golee 3 por 1. Es apenas lógico. Goleada. Bien, yo creo que esta Champions no tenemos mucho que hacer. Nos está yendo terrible. Y vamos a simular esto. 2 por 0. Goleada 3. Nos metieron 3 en el de ida y en el de vuelta 2. 5 goles en fase de grupos por parte del City. Muy bien, veamos qué pasa contra el Zagreb. Zagreb, Zagreb, Zagreb. A ver, minuto 5. Nada, absolutamente nada. 1 a 1. Yo creo que estamos eliminados. Déjenme ver. Efectivamente, falta un partido, pero estamos más que eliminados. Solo hemos hecho un punto. Qué mala Champions. Qué mala presentación para esta primera Champions. Último partido. Vamos a simularlo porque estamos haciendo el ridículo en Europa. Bueno, al fin ganamos. Un puntico más. Qué bien, Zapata y Muriel. Perfecto. Chicos, ha llegado o han llegado más bien 34 millones por Alejandro Gómez. Un jugador de 31 años. Todavía tenía opciones de juego. 86 de valoración global. Tal vez era el capitán. Pero es que para la próxima temporada iba a ser necesario venderlo y ya iba a valer mucho menos. No sé, tal vez me haya equivocado, pero por la edad ya saben que la filosofía mía no es mucho de estos jugadores de 30 años en adelante. Veamos a quién trajimos. Sé que les va a gustar. Así es, chicos. Así es, así es. Por 18 millones. Su valor actual es de 36. Y estos son los pequeños detalles que tiene este FIFA. Bueno, este mod, como pueden ver, 18 millones fue el valor de Camavinga. Quien nos ofrece un potencial de entre 86 a 88. Chicos, el valor real, tal vez para este señor, justo en este instante, el FIFA normal. No sé si valga realmente 36 millones. No lo creo. Porque llegó con esa valoración global. Yo creo que su valor podría ser el que pagué por él, más o menos. Teniendo en cuenta que estamos en el mercado de invierno. Podría ser de unos 10 y unos, no sé, entre 10 y 15 millones, más o menos. Pero aquí ya nos aparece con 36 millones y eso, bueno, eso altera un poco las cosas, ¿no? Estoy tomándome, bueno, estoy tomándome en serio el no volver a utilizar este mod para hacer esto reconstruyendo. A menos de que lo necesitemos para un equipo en especial, como es el caso del Flamengo. No está y pues por ende nos tocaría tratar de, bueno, nos tocaría usarlo. Pero para esto creo que se nos salió un poco de contexto los valores, ¿no? Creo que queda un poco loco con los valores. Muy bien, continuemos. He decidido también reforzar lo que sería la defensa, chicos. La defensa ha sido reforzada con el señor Leo Duarte, que quise traerlo desde la primera temporada. Tuvo un valor de 17 millones. Está lesionado ahora su valor comercial es de 9 aquí en Camavinga. Gané mucho dinero y en este lo perdí totalmente su valor. Bueno, claro que es que hay que tener en cuenta que su, bueno, bien llegó, se lesionó y ahora estará cinco semanas por fuera de las canchas. Tal vez esa lesión haga que valga menos. Bueno, no sé mucho. No entiendo mucho esto, chicos. Estoy un poco perdido con este mod y me tiene muy, muy loco. Este señor procedente del Milan tiene una valoración global de, como pueden ver, 73 y su potencial está entre 82 a 84. Tiene su rostro aquí nuevo, ¿no? Este es el rostro que le aplicaron en el mod. Muy bien, vamos a finalizar esta primera temporada porque nos fue terrible en Champions, pero en la liga vamos medianamente bien. Muy bien, finaliza esta temporada, quedamos en un lugar vergonzoso teniendo en cuenta la actuación actual del Atalanta, chicos. Sexto lugar a la, bueno, la Europa League. Bueno, vamos a competir tal vez en Europa League, pero lo que sería el Inter, la Juve, la Lazio y el Milan irían a Champions. Nosotros junto con el Nápoles estaríamos en Europa League, en donde jugamos también por el tercer lugar que conseguimos en la Champions. Jugamos unos partidos en la Europa League, pero no nos fue nada bien. La verdad. ¿Quiénes descienden en esta ocasión? El Leche, el Spal y la Sampdoria. Muy bien, en otras competiciones la Copa de Italia fue para el Inter. Este torneo de invitación fue para nosotros. La Supercopa para el Liverpool. La Champions se la llevó el Borussia Dortmund. Esto sí es realismo, chicos. Bueno, no realismo del todo, pero, hombre, salimos de... Esto me gusta, esto me gusta porque salimos de lo monótono. Siempre vemos aquí los mismos, los mismos clubes, pero miren, en esta ocasión tenemos que el Olympique disputó la final de la Champions con el Borussia. Le da entretenimiento a la cosa. Creo que me está empezando a llamar la atención a algo interesante en este mod. Y la Europa League se la llevó el Manchester United. Nosotros, ¿dónde quedamos? A ver, nosotros quedamos justo por aquí, chicos. 4-2, el 16 avos, caímos en el global 4x2 ante el Dinamo Kiev. ¿Cuál es la cosa, chicos? Es que aquí, con este mod, los equipos grandes, bueno, los equipos como tal, sacan a jugar sus jugadores, como decirlo, sus plantillas titulares. No sacan a jugar, digamos, como hacía el FIFA, que tenía como ese bug que ponía a jugar con los suplentes. Y, pues, hombre, aquí entonces ganar no es tan fácil y más si lo hacemos de manera simulada. Hay que también recalcar que el gameplay ha sido mejorado, o ha sido cambiado, no sé si para bien o para mal, el tema de la cámara. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, si es que llegamos a la final de la Champions, porque así como lo veo, está muy difícil ganar un partido en Champions, dado a que estos señores, como digo, los equipos salen con sus figuras a jugar, no ponen a jugar a sus suplentes y cosas así. Muy bien, continuemos. A ver, veamos cómo se comporta el tema del goleo, chicos. El goleador fue el bicho de la Juventus, obviamente, con 30 goles en 29 partidos. Nosotros, ¿a quién tenemos? No tenemos ninguno, 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 realmente ninguno. Veamos los asistentes. El mejor asistente de la liga fue Asamoah del Inter, 16 asistencias en 32 partidos. Nosotros por aquí tampoco tenemos nada, absolutamente nada, eso parece. Finalicemos. Bien, chicos, vamos a la segunda temporada, pero, hombre, tener muy, muy en cuenta estos cambios que me tienen un poco loco, chicos. Por eso no sé si han notado, pero estoy un poco enredado con este modo carrera. ¡Continuemos! Chicos, ha terminado el mercado de fichajes y no hice compras. Lo único que hice fue ventas, porque este club tiene muchos jugadores prestados en este instante. Ya los vamos a ver, o tenía más bien, y han llegado. Y entre ellos hay jugadores que tienen unos potenciales muy interesantes, como el caso de Capone, que tiene entre 81 y 83, es un extremo izquierdo. También tenemos a Barrow, que tiene un potencial de entre 81 y 83, que es un delantero centro. Tenemos muchísimos, muchísimos jugadores, chicos prestados, incluso también un portero con 82 a 84 de potencial. También teníamos a Mancini, ya lo trajimos en la temporada anterior. Tenemos también otro defensa central, que es el señor Barnier con 81 y 83. También Betela con 81 y 83, ese lo he prestado. Y un medio centro, que es Pesina, de 81 a 83 también de potencial. Es decir, que teníamos muchos jugadores buenos en calidad de préstamo. Y creo que para este proyecto no era necesario para esta temporada fichar. No hay que enloquecernos. Tenemos un buen presupuesto. Y este señor sí ha decidido venderlo por su edad. Ya saben, la filosofía del canal son jugadores jóvenes. Todos los jugadores que están en préstamo tienen potencial y son jóvenes, chicos. Así que hemos vendido a este señor Illich por 18 millones 800. Aparte que este tema de los valores me tiene un poco confundido en este FIFA, bueno, con este mod. Entonces, veamos qué otra venta hice. Vendimos a este señor también, que ya está un poco adelantadito en edad. Ya trajimos otros defensas centrales. Este señor también ha sido vendido. Sismorra también, porque no le vi mucho futuro con nosotros. Haas, este Colpani, Colpani, también ha sido vendido. Alexandro de Alexandro, este Colley. Estos chicos tienen buen potencial. Este señor Colley tiene un potencial interesante. Está desde el principio con nosotros. Tiene potencial de entre 75 a 77. Bueno, no tanto, pero bueno, serviría. Lo he prestado. Vete la que estaba en calidad de préstamo. Lo he prestado nuevamente porque, pues hombre, creo que tiene un potencial, como dije, de 83. 83, creo que es de 81, 83, pero todavía está muy biche. Tiene 66 de valoración global, así que lo he prestado. Este piscina también lo he prestado. Ya tiene una valoración interesante. Tiene un valor bien interesante también. Pero lo dejé ir. Tal vez si lo necesito, lo traiga nuevamente más adelante para que se entrene un poco más. Tal vez debí dejarlo, ¿no? Este señor nos ofrece de entre 81 y 83 de potencial. Dejemos, lo tiene 23 añitos. Más adelante lo traemos de regreso porque tal vez, a pesar de su valoración, no vaya a tener los minutos que quisiera. Continuemos. Como pueden ver, la plantilla ha crecido. Nos está yendo bastante bien. Jugadores como, bueno, fichajes que trajimos como este señor, Samuel, o Samuel, más bien. Aquí tenemos un jugador que se quiere ir. Este Capón es el que les digo que tiene un potencial interesante. Estaba en calidad de préstamo. Y tiene un potencial de entre 81 y 83. Nos llega perfecto para ayudarle a este señor. Que por aquí tenemos, bueno, este Constance, Castance, Castance, Castagne, digámosle así. ¿Tiene intenciones de irse? Si es este, no. Creo que hay otro señor por aquí. Bueno, Camavinga ahí con 79. Muriel, perfecto. Creo que Duván Zapata se va a quedar con nosotros. Piccoli con 71. Ya, Zútalo también con 77. A ver, como pueden ver, chicos, van nuestros jugadores muy, muy bien. Muy, 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 pero muy bien, definitivamente. Y ahora vamos al final de la temporada porque no estaríamos en Champions. Así que vamos simplemente a simular todo a ver qué sucede. Let's Play finaliza, chicos, esta segunda temporada en la cual nos fue mucho mejor que en la anterior. Tuvimos un primer lugar, 92 puntos. Número de puntos muy realista, digámoslo así. Un puntico por encima de la Juventus. Y esto nos da, bueno, en la Liga como tal. Jugamos, obviamente, 38 partidos, 30 ganados, 2 empatados, 6 perdidos. 2 goles a favor, 82, 25 en contra y una diferencia de más 57. Junto con la Juve, la Roma y el Inter, volvemos a Champions. Los descendidos, el Procinone, el Benevento y el Carremones. En otras competiciones, la Copa de Italia se la llevó la Lazio. La Supercopa, el United. La Champions está por disputarse. Ya veremos quién se la llevará entre el Barcelona y el Manchester City. La Europa League también, por Dios, ¿por qué no he finalizado esto? Deme en un segundo, chicos. Ahora sí, ya tenemos aquí los ganadores. Bueno, el ganador más bien de la Champions, 2 por 1 derrotó al City, el Barcelona. Y la Europa League, chicos, miren, esto me gusta. West Ham United se la ha llevado ante el Nápoles. Eso me gusta, eso me gusta. ¿Nosotros dónde quedamos? A ver, hemos quedado justo en octavos de final. Caímos 5 por 1 cuando nos encontramos al Atlético de Madrid. Bueno, era apenas lógico, ¿no? Muy bien, finalicemos ahora sí esto. Primero veamos el goleo. Se lo ha llevado Paulito Dybal a 30 goles en 38 partidos. En segundo lugar, el bicho Cristiano Ronaldo con 26 tantos en 31 partidos. Zapata, por fin, tenemos un goleador en quinto lugar con 20 tantos en 36 partidos. Y por allá, bien abajo, tenemos a Milanovski y el señor Lokonga. Asistencias, el mejor asistente de la liga fue Ansaldi del Turín. Y Milanovski en un tercer lugar con 17 asistencias en 32 partidos. También Kamavinga con 13 asistencias en 33 partidos. Y nuestra plantilla está de esta manera. Duván Zapata cayendo, cayendo unidades. Muriel con 82 se mantiene. Bueno, Zapata también se mantiene, pero, hombre, no sé. Bien, 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 está muy estancado, pero igual vamos a seguir. Van a seguir en el ataque, comandando el ataque de este equipo. Kamavinga, ahí está Gossens. Perfecto, este señor, 79. Ahí van con un crecimiento medianamente interesante, dígamoslo así. Metamos este señor aquí. Este Barrow con 81, 83 de potencial. Bastante interesante. Venga, déjenme mirar los números. Deben ser muy buenos. Ritmo 88, aceleración. A ver, taca, 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 aceleración 90. Brutal, brutal a tener en cuenta. Caldara que yo creo que ya se nos va para la siguiente, en la siguiente temporada. Creo que se nos va porque está en préstamo y pertenece al Milan, creo. Si no estoy mal, o está, bueno, en fin, creo que sí. Ya veremos. Vamos para la tercera temporada, muchachos. Una temporada en la que tenemos que hacer alguna buena presentación en Champions, pero sí estoy un poco, digamos, que confundido. Estoy muy loco con este reconstruyendo, porque las cosas están muy distintas a lo acostumbrado. Continuemos. Muy bien, para esta tercera temporada, chicos, un jugador que sonó muchísimo en comentarios, el señor Nkunku, Christopher Nkunku, el ex-Lipsy, un jugador que ya lo conocemos, que ya es un viejo conocido en el canal, que lo tuvimos en el reconstruyendo, obviamente, con el Lipsy. Y si no has visto ese reconstruyendo, te lo dejo por ahí en las tarjetas o en el comentario fijado, vas a encontrar un enlace a más de 60 modos carrera distintos con todos los equipos que puedas imaginarte. Bueno, de hecho, con 60 equipos, más de 60 a 63 creo que son. Puedes ir y mirarlos. Y ahí vas a ver en acción al señor Christopher Nkunku. Y si no, pues regálame solo unos minutos y ya lo vamos a ver en acción. Veamos a ver qué tan bueno es. Tiene una valoración global de 83, un potencial de entre 86 a 88, números de escándalo y un valor de 38 millones. Chicos, su valor actual es de 33. Estos valores, no sé, bueno, ahorita y ahora mismo me parecen realistas, pero hay unos que no terminan de convencerme con este mod. Vamos con el siguiente fichaje que sé que les gustará. Teníamos un extremo derecho que ahora mismo no recuerdo su nombre. La cuestión fue que se quiso ir. Yo no lo retuve, le abrí las puertas, le dije chao y ojalá triunfes donde sea que vayas. Ya vamos a ver dónde lo compramos, dónde lo vendimos, perdón. Y hemos dado o le hemos dado paso a Carlos Soler por 35 millones. Ya a día de hoy cuesta 37, pero aquí es como digo que no entiendo muy bien esto. A veces, bueno, me mamá gallo, digámoslo así, el tema de los valores con este mod, chicos. Vamos a continuar con el siguiente. Carlos Soler, 24 añitos. Creo que tiene experiencia, tiene cara de tener experiencia y creo que en Champions os puede ayudar bastante. Un jugador que a mí me encanta, me encanta, me encanta, Alan Saint-Maximin, un francés procedente o el ex Newcastle, ha llegado por 34 millones, 82 de valoración global, potencial de entre 86 a 84, brutal como extremo izquierdo, porque, hombre, jugadores que ya habían estado, bueno, que estuvieron aquí en el club, ya quisieron irse, además tenían bastante edad y creo que hay que rejuvenecer algunas posiciones. Ya nos ayudaron dos temporadas, vamos a ver que se vayan, vamos a dejar que se vayan y vamos a renovar sus posiciones. Bien, uno de los primeros que se quiso ir desde la temporada anterior era este señor Robin Gossens, ha sido vendido por 24 millones, 300. También Hans quiso irse, el señor de los Países Bajos, pero pues tiene 27 años, dieron 18 millones. Sé que los jugadores que compramos son mucho más costosos, pero creo que estos valores realmente son son realistas. Y este jugador con 28 años, que me gustó bastante, pero también quiso irse y yo no lo detuve. Chao, Roslan, que te vaya bien. Malinowski, no sé si, yo creo que yo pronuncie ese nombre mal, bueno, de hecho yo pronuncio todos los nombres mal, todos estos nombres así y todos raros, la verdad, no los sé pronunciar. Venta también de este señor, de Andreas Cornelius, pues creo que era necesario, no iba a tener minutos, en fin. También vendido, no ibas a tener minutos. Este señor sí lo hemos prestado porque tiene, bueno, no tiene potencial, pero creo que no ofrecieron plata por él, como que fue la cosa y no lo vendí. Este chico sí tiene potencial, pero he dejado que, uy vaya, tiene 83 de salto. He dejado que vaya y se entrene y llegue muy potente. Chicos, vamos a mirar la plantilla y a iniciar, mirar más bien qué grupos o en qué grupo de Champions quedamos. Chicos, así está nuestra plantilla, vamos a, bueno, Dubán Zapata, el toro Zapata sigue siendo, mire, este es un delantero que me gustó muchísimo, es bastante bueno, miren. Tiene números muy bonitos y, ah, pero vamos a poner allá pico, lo que pico lo está creciendo poco a poco, pico lo va creciendo. Vamos a poner más bien aquí, vamos a dejar de escándalo, pero este está igual de cansado. Muy bien, no importa. En Cuncu, ahí está, Soler, ya en su posición. Aquí tenemos a Maximin, muy bien, muy bien, Maximin, Maximin es la cosa, no Maximin, Camavinga creciendo, Maroni, a ver quién tenemos aquí. Mire, aquí tenemos para cambiar cualquiera de estos, estos chicos, este señor todavía quedó, se decidió quedar y piscina ahí está para cambiarlo. Para relevo, para que nos sirva de relevo. Espiscina tiene buen comercio, buen comercial, es decir, buen potencial, chicos, buen potencial. Bien, así vamos a iniciar, este señor también tiene muy buen potencial. Vamos a iniciar esta temporada, vamos a ver ahora mismo los grupos o el grupo de Champions en el que hayamos quedado. Muy bien, aquí estamos, grupo D, estamos contra el Leipzig, vamos contra el Leipzig, vamos contra el Sevilla y el Covenant, pero como pueden ver chicos, me parece a mí, me da la leve impresión que este modo, bueno, este mod que le da realismo aparentemente al juego. Parece que en realidad lo consigue porque los grupos están interesantes y al final vemos finalistas de competiciones bastante raros, ¿no? Como ver, no sé, campeón de Champions al Dortmund o algo así. Muy bien, vamos al primer partido. Recibimos al Sevilla, a ver, el equipo español, muy bien, Muriel, penalti, sí, gol de penalti, sí, bueno, realmente es bueno tener esto de vuelta, ¿no? Tener la simulación pausada, sí, porque no sé por qué FIFA la había quitado, pero sí, está como chévere la cosa, uno por cero, ahí van, perfecto. Vaya, se empata, se empata el cotejo, unir al minuto 60 con un tanto. Y esto posiblemente se fue de empate. Primer partido y empatados. Muy bien, segundo partido, visitamos al Leipzig. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esta vuelta, chicos? Déjole saltar, 2-2. Un empate. Bien, avancemos. Segundo partido, dejémoslo tranquilo a ver si de pronto, dejémoslo que se desenvuelva, a ver si de pronto es oler. No, mentiras. No lo dejes que se desenvolviera, le di porque me desespero. 3-0, muy bien, perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. 0-0, chicos, ¿será que lo volvemos a golear? Sí, perfecto, lo volvimos a golear. Volvemos, pero en este caso de visita ante el Sevilla, dejémoslo que se desenvuelva el partido, porque eso es un partido difícil. El Sevilla no es nada fácil, Piccoli hoy de titular, porque, bueno, los jugadores lastimados, Irúan Zapata es uno de ellos, doble, tarjeta amarilla. Ah, no, una para ellos, una para nosotros, gol de este señor, Lokonga, que está creciendo de manera abismal. A ver. Minuto 70, no pasa nada. Empate, Munir se tiró el, bueno, se tiró los tres puntos. Y así quedó la cosa. Continuemos. Muy bien, nos queda un partido por esta fase de grupos, y si lográramos derrotar al Leipzig, nos iríamos como líderes de grupo. Luchemos por ello. Perfecto, aquí vamos, vamos a dejar suavecito este partido, a ver si lográramos derrotar e irnos como líderes de grupo, por Dios, sería genial. Derrotar al Leipzig, Leipzig, Leipzig. No, si empatamos, graves. Tenemos que ganar. ¿Qué ganar, señores del Atalanta? O sea, doble tarjeta amarilla para Zapata, y Chao, pero Barrow está dándonos los tres puntos, y el liderato del grupo en este momento, en este instante. Por favor, lo logramos. Líderes de grupo, chicos. Octavos de final, chicos, en este momento el Dortmund le pega dos, a no, mentiras, cae 2x3 ante el Benfica. Los Spurs caen también ante el Leipzig, el Bayern nos recibe a nosotros, el Bayern 04 recibiría a la Juve, y las otras llaves estarían compuestas de la siguiente forma, chicos. Barcelona empata con el Ajax, el Atlético de Madrid le gana 2x1 al Inter, el Manchester City le gana al Lille, y el Real Madrid empata con el PSG. Estos, no sé ustedes, pero estos, esto me parece bastante realista. No sé, déjenmelo en comentarios. Muy bien, de visita en el Allianz Arena, veamos qué sucede, chicos. Creo que este mod tiene licenciado, o nos permite tener el Allianz Arena, no estoy muy seguro. Pero sí estoy seguro de que en Kun, que goresca, se nos, bueno, nos arruinó la felicidad. Bueno, uno a uno, gol de visitante de momento, vale por dos. Chul, 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 camavinga, marroni, gol de visitante, vale por dos. Vaya, 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 vaya. Muy bien, dos por uno, podemos, podemos hacerle. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, uno a uno. Muy bien, efectivamente, eliminados. Hombre, creí que había, no, 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 estaba equivocado, chicos. Finalicemos esta temporada, y nada que hacer. ay dios en octavos nada más caímos y este atalanta que está tan bueno chicos no lo puedo creer bueno que el bayern también es brutal pero con esto de que pongan a sus jugadores sus estrellas a jugar hace más complejo está esta vuelta muchachos finalicemos muy bien caballeros eliminados de champions pero bueno no importa porque nos fue bastante bien en la liga en esta ocasión si por ese mismo puntito se lo llevó la juve nos dejó en el segundo lugar junto con el nápoles y el milán iremos o repetiríamos champions los descendidos serían la género va el parma y el pescara las otras competiciones bueno decimos que en la copa de italia somos campeones la copa en esta copa de italia también bueno el anterior cual era supercopa de italia y esta es la copa italiana bueno en fin perdón mil disculpas o se lo llevó el nápoles ganador el barcelona el manchester city se lleva la champions y en la lazio se llevó la europa league chicos finalicemos esto y vamos rápidamente a la siguiente temporada ya que no creo no creo que haga fichajes pero esperen un minuto veamos goleadores y bala de la juve tenemos alguno tenemos alguno no sólo en el décimo y en el décimo primer lugar tenemos a zapata y a camavinga de nuestro club el mejor asistente sería ericsson jugado en el inter soler y este señor lo conga están están perdón en el quinto y sexto lugar respectivamente chicos veámonos en la siguiente y última temporada porque no creo realmente no creo que haga fichajes cuarta y última temporada chicos vamos directamente a los grupos de champions porque como dije no vamos a hacer fichajes no son necesarios me encanta que zapata no ha bajado la media chicos 31 años y esto supongo que está pasando por el mod el mod no deja bueno le da realismo bueno más bien digamos que hace efectivo el tema del potencial dinámico o algo así no o sea no pierden tanto no se degradan tanto los jugadores chicos y eso me parece bueno porque miren zapata todavía tiene buena valoración y ya son cuatro temporadas bueno tres hasta ahora esta es la cuarta ahí está la plantilla veamos que tenemos en champions a ver tendríamos un grupo durísimo atlético atlético de madrid perdón bayern munich y el dínamo sagre ya saben que está la última oportunidad si nos eliminan se acabó todo perfecto partido de ida contra el dínamo a ver perfecto 4 por 1 segundo partido recibimos al poderoso equipo colchonero 2 por 0 bien muy bien muy bien segundo partido veamos qué sucede visitamos al bayern el que nos eliminó en la champions anterior aquí le ganamos le ganamos de visita que bien volvemos nuevamente pero ahora estamos en casa veamos qué sucede bayern 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 caemos y no ya se lastimó nuevamente nuevamente contra el sagre perfecto 4 por 0 colchoneros colchoneros los visitamos en la casa y dos por uno mike maximin se ha lastimado octavos de final manchester united empata con el bayern el milán cae ante el manchester city el bayern bueno recibirá el valle 04 recibirá al arsenal el chelsea nos recibe a nosotros el olímpico cae ante la juventus el barcelona también cae ante el dormón qué cosas el lips y el leip si empata 1 a 1 con el madrid y el sevilla también empata con la lazio veamos nosotros de visita contra el chelsea qué tal nos va a ver chicos 1 a 0 venimos perdiendo tendríamos que hacer dos goles a ver zapata 111 zapata vamos 1 a 0 minuto 27 en este momento se empata la serie y un golecito más atalanta sólo te pido un goles no fue posible no fue posible porque tenemos que hacer dos goles más y lo veo complicadísimo muriel 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 nada chicos empatados y eliminados en champions con este equipazo que armamos pero no fue posible definitivamente este mod le da mucho y hace cambiar muchísimo hace que esto sea más complicado muchachos bueno terminemos esto y en fin hay que hacer cuatro temporadas y no lo logró no lo logramos perdón muy bien ahí está chicos volvimos a quedarnos con un segundo lugar miren interesante que el milán le fue bastante bien en esta temporada de 89 puntos que bien realmente repito este modo le da bastante realismo a esta a este juego chicos cosas como más coherentes no mire la juve por fin cae cae a un cuarto lugar eso está bien quién es el descendido nosotros seguiríamos en champions pero pues hasta aquí llega este episodio no el leche el empoli y el cremones por otra parte la copa italia se la ganó el inter no la ganó a nosotros de hecho la supercopa de europa fue para la lazio miren qué interesante esto esto es interesante el barcelona volvió a ganar la champions pero la disputó con el bayern 04 eso es chévere el parís saint germán en ganó la europa league esto también está bueno la serie a el goleador el más goleador puede la lazio el señor corre al argentino y divala en un segundo lugar nosotros no tenemos bueno tenemos en cuncu en el puesto 12 con 16 tantos en 32 partidos por asistente de la liga fue ericsson y camavinga que bien camavinga 20 asistencias en 37 partidos muy realista esto realmente me llama bastante la atención este modo a ver así ha quedado ha quedado la plantilla una plantilla buena miren que este señor gollini 86 al final quedó este señor también creció una unidad bastante bastante bien vamos a ver aquí en estadísticas más bien como para ir avanzando un poco más rápido goleadores camavinga con 15 tantos este señor también nos bueno seleccionó antes de jugar el partido con el chelsea y eso también nos nos dañó muchísimo la jugada la jugada digámoslo así 10 días para recuperarse por dios 18 tantos en cuncu muy bien goleador de momento zapata con 15 tantos el toro zapata y si efectivamente el goleador es el señor en cuncu qué gran jugador ahí está qué gran gran jugador chicos recalcar que en este mod están todas las alineaciones bueno digamos que tienen las camisetas de la temporada 2021 no sé si ya lo había dicho y la lluvia tiene su camiseta totalmente licenciada pero la de la 2021 la temporada 2021 a ver por aquí a ver financieramente hablando veamos piccoli miren piccoli lo que quedó chicos piccoli quedó 85 en este le dimos bastante bastante caña piccoli porque fue le quitó harta titularidad a muriel y a zapata lo mismo que este barro que me gustó muchísimo traoré miren también bastante bien cuánto creció barro que creció un 101 por ciento un 102 de para piccolo bastante bien ahí está zapata con 29 por ciento 7 por ciento cayó muriel soler 88 unidades 66 por ciento capone bueno no tuvo crecimiento este señor también me gustó bastante es bastante bueno cayó un 3 por ciento no tuvo tantos minutos porque realmente soler no se lesiona no pasa nada entonces hay que dejarlo 13 por ciento para marrón y este señor superando sus propios límites en cunco con 70 por ciento piscina también muy muy buen jugador este lo conga también brutal chicos me gustó muchísimo no lo habíamos probado en el canal 79 por ciento como amiga bueno ya un viejo conocido en el canal explotando reventó casi llega a su máximo esplendor saint maximin también explotando reventando sus propios límites este señor a pesar de su edad miren no se desvalorizan tanto eso me gusta bastante mancini obvio reventando el potencial superando sus propios límites este señor también bastante bastante bien cuánto creció mancini 0 por ciento increíble y cuánto creció sólo dos unidades duarte cayó un 7 por ciento duarte no tuvo mucho crecimiento se lesionó bastante a ver este es por cielo 11 por ciento para este señor un portero a tener muy en cuenta para modo carrera pequeñito y este señor un cero por ciento chicos veamos aquí qué tal fue la cosa un presupuesto de 191 millones de ganancias de ingresos 245 millones casi llegamos a los mil millones la proyección eran mil 350 millones ahí ver en bastante bastante dinero realmente la camiseta más vendida camavinga en cunco y soler bien 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 la de duván zapata no quedó por ahí sólo 3 millones de camisetas mire un poco distinto los números siempre estamos acostumbrados a mirar 5 millones o 6 como en el episodio anterior tenemos que iniciamos una temporada con 94 millones y tenemos un buen presupuesto de 102 millones así quedó la plantilla chicos bueno ya la vimos allá pero yo creo que ahorita los titulares podrían ser este señor y zapata ya a chupar banca ya en esta temporada sería pensar en venderlo puede ser igual no vamos a jugar más llegó hasta aquí mire este señor se lastimó por desgracia traoré increíble traoré chicos no es más muchachos de mi parte sólo me resta finalizar este modo carrera despedirme agradecerles por la atención prestada y invitarlos al próximo reconstruyendo que estoy haciendo eso no es eso no es mil gracias un poderoso like ya saben suscríbase para más y muy atentos porque en la y bueno la intro tuve que haberles dicho o tengo que decirles muchas cosas o tuve que haberles dicho porque se vienen cosas interesantes sin más me despido poderoso like adiós bien ya terminó esto terminó el vídeo dime qué te parece y suscríbete suscríbete en serio suscríbete es lo que debes hacer justo ahora esto es un gran canal por favor hazlo